Un presidente estrambótico. Recomiendo a mis lectores que sintonicen los dos videos de José Octulio Gaviria en su programa El Ventilador, alusivos a la deplorable idiosincrasia de quien hoy nos gobierna. Columna de Jesús Vallejo Mejía. Lo que muestra ahí José Octulio suscita diversas reflexiones. La primera de ellas toca con algo que es de mucho fondo, que hizo posible que a la cúspide del Estado colombiano llegara un individuo de tan inquietantes condiciones personales. No cabe duda de que, admitiéndolo en gracia y discusión, nuestro electorado votó por mayoría en el más reciente debate electoral por alguien que, sin lugar a dudas, exhibe todos los rasgos de un liderazgo tóxico. Lo digo porque me dían dudas razonables sobre la legitimidad de esa elección. Ya dicho que acá en Medellín hubo compra de votos en su favor. Y eso sucedió acá, hay que creer que en otros lugares la cosa pudo haber sido peor. Durante la campaña no faltó quien recordara las estremecedoras hazañas delictivas del candidato que a la postre fue designado como ganador. Pero eso no hizo a Omeya en un electorado ignorante, poco represivo y aleccionado por una intensa campaña aplicada a excitar sus emociones negativas. Lo ilusionaron con falsas promesas que ayer fueron y hoy no parecen. A algo más de un año de desgobierno, las encuestas ilustran sobre el desencanto que reinó en la opinión pública. Alrededor de un 60% de los encuestados manifiesta su desaprobación respecto de la gestión del actual inquilino de la casa de Nariño y solo un 30% dice estar conforme con ella. Los dislates con que se pavonean en el exterior lo han convertido en el hazme reír de la prensa internacional. Pero el asunto en el interior del país no es para gozárselo, porque más bien infunde miedo. Circula, en efecto, por las redes sociales un video de nazi Patricia Gutiérrez en el que acusa a dicho inquilino de estar promoviendo una guerra civil con sus llamados a movilización popular armada en contra de propietarios, a los que se llama esclavistas y feudales, y en pro de una reforma es que quiere imponer pese al desgrano del congreso en aprobarlas. Para el próximo 27 del mes en curso ha convocado a esa movilización. Ojalá que la respuesta sea tan descuálida como la de otras ocasiones, pero si resultare abultada habrá que estremecerse. La economía ilustra sobre el desasosiego colectivo. Todas las cifras que se están dando a conocer muestran que se ha perdido la esperanza en un gobierno que, en lugar de convocar a la ciudadanía para el emprendimiento en aras del progreso, promueve el resentimiento, la división y en últimas el caos. De una mente caótica solo cabe esperar ese último resultado. Vaya uno a saber si es cierto lo que insinuó su confinche Benedetti acerca de su afección con lo que algunos malpensados consideran que es el referente oculto de la célebre y exquisita canción Star Ducks , cuyo origen puede lastrarse en Star Ducks . Lo cierto es que parece tener, como dice por ahí, un tangazo de Francisco Canaro. Refusilos en el mate. ¿Qué hacer? No tengo otra recomendación que la del evangelio. Velad y orad . Los tiempos que corren son tan confusos que acá acabo de esperar que suceda cualquier cosa. Como dijo por ahí alguno, parece que estuviéramos montados en un bus cuyo conductor anda con la mente descalabrada.